Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos este es un programa dedicado a tres jóvenes mujeres dominicanas laureadas en los más importantes escenarios del mundo. Ellas han cautivado la sensibilidad de los habitantes de todas las latitudes, europeos, latinos, norteamericanos y por supuesto de los dominicanos, quienes nos sentimos sumamente orgullosos del triunfo y la calidad de sus actuaciones y de su música. Ellas son las hermanas Peña Comas, las dos mayores son las mellizas Natalie y Evelyn, Natalia es cantante soprano, Evelyn ha hecho una carrera como flautista, mientras que Nicole, la pequeña, toca el violonchelo. A mí me llama mucho la atención que estas tres hermanas hayan logrado convertirse en tres tesoros artísticos destacados, destacadas en los escenarios más famosos del mundo, en todos los escenarios que pisan, escenarios tan competitivos como por ejemplo los de Viena, donde participan constantemente en conciertos y espectáculos. El canto y la música amigos son lenguajes universales que conquistan corazones y por eso cada melodía lleva intrínseca una conexión entre el alma humana y el universo. Quizás por eso los intérpretes pasan a ser los representantes universales de las épocas, cada época los recordamos por este o cual intérprete. Hoy tenemos el orgullo de compartir aquí en el estudio con Natalie Peña Comas y vía Zoom tenemos a sus hermanas, a Evelyn y a Nicole, pero hoy nos acompañan Nicole desde Viena y Evelyn desde Milán, que estamos teniendo unos problemitas de comunicación con Evelyn, pero vamos a ver si podemos lograrlo. Natalie, adelante y bienvenida, qué bueno tenerte, qué orgullo, qué orgullo. Esta dominicana y estas tres hermanas, esta es la melliza de Evelyn y estamos muy orgullosos de ti y de ustedes todas. Muchísimas gracias, Mónica. Feliz de estar aquí por primera vez, nunca había estado aquí en el programa. No, qué orgullo. Y hace bastante tiempo que tengo planificado traer a Natalie, porque la primera vez que la escuché fue en el auditorio del Banco Central. Andabas con tu mamá y tu papá y ahí hablamos y dijimos, vamos a coordinar, ya hará hasta cinco años quizás. Sí, sí, de Cerecital ya hace cinco años. Verdad, hace mucho y mira lo rápido que han corrido los años, pero aquí te tenemos y tenemos también a tus hermanas y te confieso que estamos muy orgullosos, los dominicanos, de que ustedes sean nuestros representantes en el mundo, en todos esos escenarios. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la pausa y vamos a tratar de ver si volvemos a enganchar con Evelyn, porque ya Nicole la tenemos, que como les digo, están desde Viena y desde Milán y desde allí nos acompañarán via Zoom. Así que volvemos de inmediato. Amigos, ya estamos aquí en la entrevista con Natalie, como les dije, que está aquí en el piso. Nicole está por Zoom y Evelyn la hemos perdido, pero más adelante la vamos a incluir, porque ella nos está oyendo, o sea que está con nosotros. Nicole, hola. Hola, ¿cómo estás? Muy feliz de tenerlas. Muy feliz de tenerlas ustedes. Las vi en San Pedro de Macorís y la verdad es que fue Evelyn y Natalie. Nicole, no, fue Nicole. Nicole tocando en San Juan de la Maguana. En San Juan de la Maguana. En San Juan, sí. Es un concierto preciosísimo que, bueno, yo de hecho lo subí a mis redes y le preguntaba a las personas que adivinaran dónde era, porque aquello parecía Viena y no San Juan de la Maguana. No porque San Juan sea menos, sino porque la verdad es que fue muy impactante, muy lindo. Bueno, vamos a comenzar esta entrevista preguntándole a Natalie, que es la que tengo aquí. Natalie, ¿qué conexión tienes tú en tus cantos, en tu vida en el exterior, aunque vienes mucho al país, a Santo Domingo y al interior? ¿Pero qué conexión tienes tú con el país y con tu identidad? Tu esencia, Natalie, Peña Comas. ¿Cómo se siente? ¿Se siente dominicana? ¿Es importante eso que eres intrínsecamente? Háblanos de eso. ¿Cómo te sientes tú? ¿A dónde perteneces? Bueno, es una pregunta bastante interesante que hasta yo misma estoy todavía descubriendo, porque yo tuve la oportunidad de salir del país a muy corta edad, justo terminando el colegio, dos años después ya estaba en Viena estudiando. Entonces, prácticamente me fui como del hogar, formada ya como adolescente, pero toda mi vida de adulta ha sido allá en Viena. Entonces, hay muchas cosas que yo voy, sí, lo da el tiempo, ¿no? Lo voy perdiendo, pero gracias a Dios, los viajes de República Dominicana han sido cada vez más frecuentes y voy recuperando un poco de lo que fui perdiendo. Pero creo que es una mezcla, una mezcla bastante interesante. Yo siempre he sido una persona calmada. Cuando fui a Viena, aparentemente no era tan calmada como yo pensaba, porque cuando el latino siempre sobresale, ya sea por hablar alto o por, bueno, como la forma de uno, ¿no? Jocosa, alegre. Pero me fui como apagando más allá. O sea, tu temperamento se fue suavizando más. Sí, se fue suavizando, muy tranquila, muy pasiva. Sí. Y ya cuando vuelvo aquí, me yompean, como dicen. O sea, que sientes la diferencia. Sí. Cuando estás allá, esa sociedad como, vamos a decir, un poco más estática, que no tiene esos cambios de temperamento a las personas, mientras que aquí sí, aquí somos más efusivos. Sí, sí. Podríamos decir. Definitivamente, la gente ya es mucho más calmada. Pero es una mezcla bonita, porque se ve también en el arte que yo hago. He traído o he podido incluir dentro de mi canto la elegancia, el buen gusto que tienen los vieneses por hacer la música, con el talento natural mío, que gracias a Dios, a través de la técnica, se ha podido desarrollar de una manera interesante, que es lo atractivo para los austríacos y el público europeo. O sea, que eso llama la atención. Ese histrionismo que tú puedes tener en el canto lírico, que se te nota ese bajar y subir, ¿cómo lo has manejado? ¿Cómo manejas el histrionismo? ¿Tomaste clases de actuación? Me imagino, ¿verdad? Sí, cuando pequeño tomé clases de actuación aquí en Bellas Artes, pero dentro del currículum de cantante lírico, en la Universidad de Viena, donde estudié yo, igual mis hermanas, nos dan cuatro años de actuación. Es una de las materias más importantes que tenemos que tomar, así como también los idiomas, la lectura del ruso, francés, pronunciación italiana, también toda la poética, pero eso va dentro del pensum. Que incluso, Natalie, yo diría que la actuación es tan importante como la voz, me atrevería a decir, principalmente en este momento donde los cantantes líricos, la actuación es fundamental porque es parte como de lo que atrae, del enganche del público, ¿verdad? Sí, antes, como entiendo que era por un tema, no sé si ya de la tecnología, pero antes el canto era lo básico, y si el artista no tenía esas condiciones de actor, no era tan importante porque no se notaba. Uno canta ya tan lejos en el escenario, que uno ve un punto moviéndose y lo que está escuchando, pero ya hoy en día con el tema de la tecnología, donde uno tiene una cámara de frente y tú estás cantando algo triste, pero te estás riendo, o al revés, ya eso se ve. Entonces, las exigencias son más para un cantante lírico que en tiempos anteriores. Y se me ocurre, pero no me lo vas a contestar ahora, que para grabar un disco de un cantante lírico, no así ya en los shows o en los conciertos, pero en los discos también hay muchísimos instrumentos tecnológicos para manejar problemas quizás de voz en ese momento. Pero no nos metamos en esa parte, porque quiero hablar de ustedes, de la familia, de las chicas, de ti, de Evelyn, tú melliza, y de Nicole, que es la más pequeña. Vamos a hablar, Nicole, para que tú entres también en este momento. ¿Qué te impulsó a ti a la música? Si fue que viste en Natalie y en Evelyn, pues, este impulso, ¿cómo se unieron ustedes? Yo las noto a ustedes como muy unidas. Si la música fue, es que las ha unido, o la unión hizo que las tres estuvieran en la música. A ver, quiero oír algo de ti, Nicole. Nicole, sí, muchas gracias. Bueno, creo que sí, que fue principalmente la música que nos unió. Yo, como la tercera hermana y pequeña, no tenía esas ambiciones, así de dedicarme a la música profesionalmente. Pero cuando terminé el colegio, también se me dio la oportunidad, al igual que Natalie contó en su experiencia, de irme justo a Viena porque ella ya estaba aquí. Ya ella había comenzado la universidad. Y bueno, yo aproveché la oportunidad porque dije, es más fácil ya cuando uno tiene una familia y un apoyo, alguien que te explique cómo funcionan las cosas en el sistema. Y bueno, de hecho, me decidí por arriesgarme a venir a Viena. Ya que en mi situación también yo no tenía un nivel tan avanzado en el instrumento, en el violonchelo. Y yo vengo a Viena, que es la capital de la música clásica, donde hay un nivel altísimo, donde vienen estudiantes de Rusia, China, Japón, ex Yugoslavia completa, toda Europa, algunos de Latinoamérica, Estados Unidos. Entonces yo, de República Dominicana, vengo con mi chelito. Bueno, oye, me fui sin chelo también. Yo llegué a Viena y me prestaron un instrumento para prepararme porque tenía que hacer una audición. Entonces tuve que coger unas clases particulares para prepararme con un gran chelista suizo que me dio clases. Y bueno, hice el examen y lo pasé y por eso me quedé en Viena. O sea que tú fuiste a tomar el examen. Sí, porque aquí hay que hacer un examen de todas formas de ambición. Para entrar a la universidad hay que hacer un examen, no es solo pagar y ya, sino hay que pasar una serie de exámenes, sobre todo en la parte de pedagogía. Hay que hacer un examen, bueno, de alemán en ambos, también en la parte de concierto. También hay que presentar un examen de piano, de teoría musical, de, bueno, parte auditiva y teórica. Y también, bueno, en esa parte del alemán también hay una parte auditiva donde hay que determinar si el nivel de alemán es suficiente para la carrera. Ya llegaste hablando alemán a Viena. Yo hice un curso básico allá en Santo Domingo, pero era muy básico realmente. Era un nivel a uno. Y yo aquí me preparé, me busqué unos libros de alemán ahí leyendo la gramática y todo y me fui al examen y lo hice. Y hablamos de un idioma bastante difícil. Entonces vuelvo con Nathalie y quisiera que me fueran pasando algunas fotos que tenemos de cuando eran pequeñas y de toda esta historia. Nathalie, ¿tú fuiste la primera que incursionó en la música o también Evelyn lo hizo? Sí, ambas, ambas. Porque al ser mellizas, gemelas, ¿no? Siempre se parecieron. Háblame un poquito de tu niñez. Bueno, yo veo la foto ahora y yo digo, ¿cuál soy yo? Yo quisiera verlas también en la pantalla, las fotos. Sí, esa soy yo. Imagínense, mi mamá y a veces me voy a decir que yo le daba leche a una y seguía llorando y decía, pero yo te acabo de la leche y le dejaba de la leche a la otra porque se parecía y a mí me se confundía. Pero ya yo te di leche porque tú lloras. Ay, Dios mío. La pobre no, pero la niñez fue muy bonita, fue bastante activa. Nosotros éramos dos, ¿cómo se dice? Foforitos. Éramos carpetosas. Ay, Dios mío. De verdad que le tengo pena, mami. Pero fue una niñez muy bonita. Tuvimos la oportunidad de ir descubriendo talentos. Cuando pequeñitas estuvimos haciendo clases de pintura, de ballet, de música, manualidades, deporte, porque teníamos demasiada energía. Entonces, después que pasábamos todas las actividades de la tarde que llegamos a la noche a la casa, sentarnos a hacer tareas, cuando estábamos haciendo la primera comunión, leer el catequesis, aprendérselo todo. O sea, que siempre tenían muchas actividades. Ay, sí. ¿Dónde vivían? Vivíamos en la parte oriental del país. Ah, vivían en Santo Domingo. Vivían en Santo Domingo. En Santo Domingo, sí, en la parte oriental. Entonces, toda la escuela, toda la música quedaba al otro lado. Entonces, era todos los días pasar el puente. Ya hoy en día es otra ciudad. Sí, otra ciudad. Es bastante cómodo ahora de alguna manera, pero antes no. Antes no eran esas facilidades. Entonces, fue mucho sacrificio. Fue mucho sacrificio. Pero tengo, de verdad... ¿Te consideras disciplinada desde pequeña? ¿O tus papás tenían que avivarte mucho aquello? Bueno, desconcentrada, yo diría, porque éramos tan dinámicas, teníamos tanta energía, que queríamos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Sí, sí. Pero, poco a poco, la música fue dándole a uno esa paz y esa concentración. Y esa disciplina. Esa disciplina. Una disciplina. Enorme. Sí, sí. Eso sí. Lo recibimos de la música y el arte en general, ¿no? Que es uno de los grandes beneficios que nos da el arte a los humanos. Sí, indudablemente. Entonces, ¿cuándo descubrieron, Evelyn y tú, esta vocación ya que fueron al conservatorio aquí, estudiaron música aquí y luego decidieron marcharse a Viena? Sí, era la pregunta crucial, ¿no? Porque cuando uno termina el colegio, hace esos test psicológicos de qué uno va a estudiar. Entonces, en ese momento, veíamos que salían algunas cosas, algunas carreras relacionadas con el arte, por ejemplo, diseño. Pero, realmente, ya cuando uno venía de la música, que vivía eso todos los días, ensayos, que el coro, que la orquesta. Nosotros cantábamos en cinco coros. Ya, en esa época. Y nos mandaban, era como de un lado para otro, llevándonos. ¿A qué edad comenzaste en un coro? A los ocho. A los ocho. Sí, a los ocho. O sea, que identificaron tu voz ya desde los ocho años. Bueno. O simplemente ibas al coro como una niña más. Exacto, exacto. Lo hacíamos porque, primero, era una de las materias que ofrecían. Y lo bonito es que uno empieza a compartir. Empieza a compartir con compañeritos, haciendo música en conjunto, escuchándose. Y eso va generando muchos valores, la tolerancia, el respeto, ser paciente, escucharse el uno al otro. Eso es muy, muy, muy importante. Y por eso empezamos desde jovencitas, de chiquititas. Las dos. Evelyn y tú, como las mequisitas. Nicole se agregó a la escuela, ya todavía, nosotros llevamos cinco años, ya era muy chiquita cuando comenzamos. Pero ya Nicole se adherió a esos programas, a esas actividades ya más tarde, cuando empezó con la música. Nicole, pero entonces cuando ya tú, o sea, cuando tú naces, ya desde que tienes el uso de razón, ya recuerdas a Natalie y a Evelyn en este mundo. O sea, que a ti fue por osmosis, vamos a decir, que adquiriste esta, vamos a decir, este ritmo de aprender y cantar y tocar. ¿Fue así? Así es. Bueno, yo creo que todavía yo soy la única que la puede diferenciar a ellas dos. ¿Las diferenciabas desde pequeñitas? Sí. Cuando tú eras bien pequeñita, más pequeñita, obviamente. Sí. Sí, de hecho ellas siempre han sido una gran influencia para mí, un gran ejemplo a seguir como ser humano y como artistas. Y bueno, como ellas siempre eran tan curiosas y escuchaban mucha música clásica, sobre todo ballet ruso, mucha música rusa, yo fui sin querer, o queriendo a la vez también, inconscientemente, mejor dicho, fui influenciada a través de esta experiencia. Que yo no entendía qué estaba pasando, pero solo escuchaba, y ahora que veo cómo pasó todo, entonces lo analizo y digo, wow, eso fue un impacto en mi vida, definitivamente. Bueno, ya lo creo que sí. Y ustedes se recuerdan, Natalie, de estos chicos que estaban en el coro con ustedes, algunos que se hayan destacado como ustedes lo han hecho. Sí, yo tengo compañeros que sí, son cantantes líricos hoy en día, desde pequeñas y también durante la adolescencia tenemos compañeros que se han destacado, son muy buenos cantantes. Bueno, me gustaría escuchar también a Nicole, a Evelyn, perdón, a ver qué nos dice, que no hemos podido establecer la conexión con ellos, pero vamos a dejar esta pregunta en el aire para que Evelyn nos hable de esa compenetración, primero con Natalie, que fue su hermana gemela, ¿verdad? Y quizás cuál de las dos descoyó primero por esta predilección en la música y luego esta conexión entre las tres, tanto con Natalie y su melliza como con Nicole, que era la Benjamina, la más pequeña. Adelante. Desde el principio, Natalie y yo siempre estuvimos en la música juntas, es decir, no hubo una que inició primero, el interés fue de parte de mi madre, que nos quiso inscribir en una escuela de música para ocupar nuestras tardes. Y de ahí, bueno, una compenetración como uña y carne, porque siempre en las mismas orquestas, en los mismos coros, nosotros tocamos los mismos instrumentos incluso. Y nunca hubo una competencia, sino más bien un reto entre nosotras dos, motivándonos a estudiar, a elegir también repertorio. Es decir, fue una experiencia muy bonita. Naturalmente, teniendo a Natalie como colegas también, además de hermanas, es una bendición, un ambiente también muy cómodo, porque nosotros nos sentimos a gusto, nos conocemos. Ha sido también un apoyo muy importante, moral, sobre todo, y musicalmente nos entendemos bien, nos aconsejamos mucho. Es decir, es muy divertido, muy divertido. Y de verdad que es una bendición. 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 Virgen de la Altagracia en Roma. Se inicia el año jubilar altagraciano que es conmemorando el primer centenario de la coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora de la Altagracia como una de las advocaciones marianas, reconocida por la iglesia oficialmente. Este año, hasta el 15 de agosto del año que viene, estarán realizando una serie de actividades y nuestro aporte a estas celebraciones fue este video y otra serie de actividades que vamos a ir realizando durante este año. O sea que es reciente. El video fue hace cuatro semanas. ¡Wow! Apenas saliste para acá. Sí, sí, lo grabé, canté dos funciones que tenía en la otra y arranqué para acá a casarme. ¡Wow! Perdón, ya me comentaba Natalie en la pausa que su marido, su esposo, nuevo esposo, ¿verdad? Porque es reciente, no está tan conforme de que ella todavía anda por estos lados, ¿verdad? No, ya no. ¿Ya te mandaron a buscar? Ya me mandaron. Porque Natalie se ha casado con un francés. Sí. Pero que no tiene que ver nada con música, ¿verdad? No, no, no. A diferencia de mis hermanas que Nicole está casada con Damien Lancel que es un guitarrista y Evelyn casada con David Formizano que es un flautista e italiano, no tiene nada que ver mi esposo con música. Amante. Amante de la música. Cuidado si él es entonces el que las va a administrar a ustedes. Probablemente, sí. Probablemente. En esa orquesta. Pero entonces ¿viven en Viena? ¿Dónde viven? ¿Dónde van a vivir? Ay, esa es la pregunta que todo el mundo hace y que todavía nosotros no hemos resuelto. ¿Pero dónde vive Laura? Bueno, él vive en Los Ángeles. Yo vivo en Viena. ¿Y dónde se conocieron? Nos conocimos en Los Ángeles. Uf. Sí. En la boda de unos amigos. Pero entonces ¿algo habrán tenido que hablar de eso antes de casarse? ¿De dónde iban a vivir? Bueno, por el momento él encanta viajar. Yo viajo mucho también por mi trabajo. Entonces, cada vez que yo tengo un viaje, él me acompaña o en alguno de sus viajes yo le acompaño y así podemos. O sea, los dos tienen un horario más o menos flexible. Sí, sí, tenemos flexibilidad. ¿No se van a vivir una parte en Viena y otra parte en Los Ángeles? Por el momento, sí, es que yo Los Ángeles lo veo tan lejos. Eso es un poco lejos, sí. Esos dos lugares. Porque todavía lo publica Dominicana. Claro. Pero Los Ángeles está del otro lado. Ya después de ahí hay océanos. Guau. No. Muy lejos. Está lejos. Muy lejos. Yo creo que eso se va a tener que resolver en el futuro, no muy lejos. Así es. Así es. Natalie, ¿quién produjo este video tan precioso? Bueno, esta fue una iniciativa propia. Una iniciativa de ustedes. Sí, sí. Una coproducción con la embajada de la República Dominicana ante la Santa Sede. Pero básicamente es una iniciativa propia que surgió motivada por la celebración del centenario. Guau. Interesantísimo. Fue precioso. Es una de las cosas más recientes que yo he hecho. También lanzado este disco Entre Cantos y Danzas, que es la producción más reciente que hemos hecho. Y por primera vez nos reúne a las tres como hermanas. Por primera vez. Qué emoción. Porque anteriormente teníamos un CD con un álbum que se llama Souvenir Latino, con nuestro ensamble espirituoso y que es un conjunto de seis músicos, mis hermanas y tres compañeros más. También lanzé entre ellos mi cuñado. Y ahí nos estamos haciendo, pero en conjunto, ¿no? Aquí estamos haciendo las tres. Las tres. Cada una. La primera vez. La primera vez. Esto lo hizo el Banco Central. Las tres juntas. Las tres juntas. En una canción nos reunimos, pero básicamente cada una mostrando sus aptitudes y sus destrezas en cada... Y si en una canción se reúnen. En una canción nos reunimos. Esa debe ser la más impresionante. Una de las más conmovedoras, yo diría. Y para ustedes. Sí. El disco tiene música de compositores dominicanos y latinoamericanos también. 50-50. Fantástico. Bueno, vámonos a la pausa y volvemos con Nathalie y con Nicole porque ya pues tendremos a Evelyn con su delay. Volvemos enseguida. Amigos, las hermanas Peña Comas nos acompañan en este programa. Tenemos aquí a Nathalie y a Nicole, quien está en Viena. Le preguntaba en el segmento anterior a ellas, principalmente a Nicole. Nicole, tú que estás vía Zoom, que estás ahora mismo en Viena, escuchando, nos tenemos a Evelyn que también está en Milán, pero hemos perdido un poco la conexión. A ti, ¿quién ha sido, además de tus dos hermanas, las mellizas Evelyn y Nathalie, tu inspiración en la música? Si hay algún personaje, algún que haya marcado tu elección por tu instrumento, por decidirte por la música, sea dominicano, sea internacional, tu familia que te haya, tus padres que te hayan animado. Bueno, cuéntame de esa historia. Bueno, yo de hecho no sabía lo que era un violonchelo y yo quería estudiar violín, pero cuando fui a la escuela de música en ese momento, Lila Mena, no había profesores de violín suficiente. Y entonces me ofrecieron la oportunidad de estudiar el violonchelo. Y yo, bueno, yo no sé lo que es el violonchelo, pero voy a ir a probarlo porque estaban haciendo una prueba de admisión en ese momento. Y bueno, fui y me quedé con el chelo desde ese entonces. Y al mirar hacia atrás, Nicole, ¿qué piensas? ¿Que te hubiera gustado más el violín o dices, no, nunca cambiaría mi chelo? No, no lo cambiaría, no. Es que cuando la historia se recorre, ya uno la hace de uno, ¿verdad? Es difícil volver hacia atrás. Así es. En cuanto a algún personaje que te haya influenciado. De acuerdo a eso, al principio, como yo tenía poco conocimiento sobre la música clásica, bueno, pues no tenía así una influencia directa, aparte de mis hermanas como pianistas, lautistas que eran. Bueno, luego se fue desarrollando y pude ver más películas, saber más sobre la música, sobre el chelo. Y descubrí a Jacqueline Dupré, una gran chelista inglesa que falleció muy joven por múltiples creos, pero llegó para conquistar a todos con su impresionante técnica y también pasión al tocar el violonchelo. Y yo creo que hoy en día no hay otra chelista como ella. Y creo que de ahí me marcó y sí, siempre ha sido mi fuente de inspiración. Y yo le pregunto entonces a Natalie, Nicole tiene su instrumento que es el violonchelo. Sí. También Evelyn tiene la flauta, ¿verdad? Tú que tu instrumento es tu propia voz. Tengo también amigos cantantes líricos que me dicen cómo hay que cuidar la voz, el estilo de vida, incluso las horas de sueño, la alimentación. No sé si tú puedes cantar tanto, por ejemplo, como ellas pueden tocar porque se desgasta, las bebidas frías, calientes, hay muchos mitos. ¿Cómo es la, vamos a decir, esa disciplina tan fuerte que tiene que tener un cantante lírico? Y la que tú llevas, ¿no? Sí. Bueno, de alguna manera yo trato de vivir una vida normal. Si hace demasiado calor, la teoría de la bebida caliente, ¿no? Descartada. Ahí te tomas tu bebida con hielo. Claro que sí, mi bebida con hielo. Pero ¿realmente afecta? Sí, afecta un poco porque es como el cambio de temperatura, dentro del cuerpo está caliente y de repente uno le tira algo, una bebida fría, completamente diferente y eso hace que los músculos se contraigan. Obviamente eso afecta después la musculatura de aquí de la garganta. Pero fuera de eso, y es recomendable en general no tomar las bebidas muy frías, muy calientes. ¿Al menos antes de cantar no lo haces? No, 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 ahí no. Ni tampoco comer mucho. Yo trato siempre de cuidar la parte de alimentación, aunque siempre incluyo mi comida dominicana, mi fritico. Mi rico frito verde. Sí, mi frito verde, mi pecadito con coco, que me encanta. Con con, no lo negocio, no. Con habichuelita. Sí. Y el aguacate. El aguacate, los guandules, sí, yo siempre mantengo mi dominicana. ¿Consiguen por allá sus aguacaticos? Aguacate, sí. Llegan diferentes, ¿verdad? Pero se comen, se dejan comer. No es la misma calidad, ¿no? No, pero los plátanos sí, la yuca sí aparece. Pero sí, trato siempre como de mantener lo más sano posible el tema de la alimentación. Hago ejercicio, sí. Ejercicio siempre. Sí, y dormir, que es muy importante, muy importante. Cuando estás previo a un concierto, ¿haces alguna disciplina específica de dormirte más temprano, de practicarse, practica el día anterior, o se cuida mejor la voz? ¿Cómo se hace? Yo me llevo de lo que hace el maestro Placio Domingo, que él el día previo a sus presentaciones no habla. ¡Wow! Nada, no habla. Él no habla, no. Porque él dice que, y tiene mucha razón, que donde uno más gasta energía es al hablar. Sí, es verdad. Entonces, y se cansa más. Entonces, por eso, antes de la función es preferible no hablar nada. Sí, porque tomamos así como de algo tan normal el hablar, pero hablar consume mucha energía. Claro. Además que gastan las cuerdas. Y hay muchos músculos involucrados, sí. Pero en esa parte, por así, por esa línea, sí. Eso yo lo respeto bastante. Trato de descansar lo más que yo pueda. Dormir temprano, ya a 10 de la noche estar tratando en cama. Y por las mañanas, al día siguiente, levantarme temprano, hacer a lo mejor un poco de ejercicio, ver la música otra vez, repetir las letras. Porque reciente, la última presentación que tuve fue en Austria, fueron siete noches de operetas. Y era todo en alemán y había una con una trabalengua, hay una cosa que eso, a pesar de que ya yo lo tenía cantado varias veces, siempre es bueno repasar el texto, la pronunciación. Hablamos, por ejemplo, que Nicole estudió alemán, pero es muy distinto estudiar alemán para tocar el violonchelo que estudiar alemán para cantar óperas en alemán. Es muy distinto. Entonces, ¿tú cómo te haces? ¿Tienes facilidades para los idiomas? ¿Cuántos idiomas hablas? Me imagino que el italiano es, de entrada, el más importante, porque la mayoría de las óperas son en italiano. ¿Cómo se maneja un cantante lírico como tú? ¿Y tú cómo te manejas con los idiomas? ¿Y en qué momento comenzaste a aprenderlos? ¿Hasta qué momento tú crees que se puede aprender un idioma para un cantante? Y si un cantante lo aprende de la misma manera que el que lo va a aprender para trabajar, no sé. Quizás la melodía te ayuda. Háblame un poco de eso. Bueno, en general, el músico, por el tema de la música, tiene un oído mucho más, digamos, más exacto y más prodigioso para aprender un idioma. Mis hermanas hablan francés perfecto, hablan italiano. ¿A qué edad lo tomaron? Nosotros empezamos como a las 12, 13 años en la casa de Italia. Empezamos a estudiar el italiano. Y ya el alemán lo fuimos aprendiendo poco a poco allá en Austria, porque ellos cuando yo llegué al menos no hablaban tanto el inglés. Entonces, al no hablar tanto inglés, uno se veía forzado a hablar alemán y así aprendimos rápido. A la fuerza de necesidad. Pero es un idioma bastante interesante porque es algo que es bastante lógico. Siempre uno tiene que estar pendiente de lo que el otro está diciendo, dejar terminar la frase para poder entender lo que él quiere decir. Porque las frases se componen de una manera diferente a los idiomas de descendencia romanas. Para mí me lo encuentro tan difícil. Sí, el alemán es un poquito complicado, pero ya cuando uno lo toma es una delicia. Y para cantar en alemán o en otro idioma. Ese es otro tema. Sí, ¿verdad? Sí, sí, porque a diferencia del italiano que se compone de tantas vocales, no tiene consonantes al final, no cortan, sino siempre es una melodía. El alemán sí que corta porque tiene bastantes consonantes. Entonces, es un reto mantener una línea vocal, una frase bonita, estilo italiano. ¿Tú hablas perfectamente el alemán? Sí, bueno, me defiendo bastante bien. No es que soy como una catedrática, no puedo hacer eso, pero sí lo manejo muy bien. ¿Es con tu esposo que hablas en francés? No, no, el francés se lo debo. Es un tema todavía, hay que trabajar bien el francés, pero hablo con el inglés, pero él habla perfecto español, perfecto. Así que eso también me dificulta aprender el francés, que fue el caso de Nicole, cuyo esposo es francés. Él aprendió con ella español y ella aprendió francés con él, así que los dos están. Hicieron una, bueno, pero tú estás a tiempo. En intercambio, en intercambio. Exacto, tú nada más tienes un mes, ¿no es? ¿De casada? ¿O dos? Yo, un mes. O sea que... Todavía no, sí, ya, no, todavía. No, todavía no cumplimos. Estamos nuevecitos estrenando esposos. Bueno, Nicole, háblame de ti, de tu esposo que es guitarrista, ¿verdad? Y muy bueno, ¿cómo se conocieron y cómo es eso de tener, de que los dos sean músicos? Si es más fácil, es más difícil, se compenetran más. Háblame un poquito de cómo lo conociste. Bueno, nos conocimos en una fiesta a través de un amigo. No fue la universidad, aunque ambos estudiamos en la misma universidad. Y empezamos solo así, hablar de música. Me invitaba a su casa, que hacían conciertos así en las casas. O house, house concerts, concerts. Y bueno, así empezamos a desarrollar una amistad muy, muy bonita. Ninguno todavía tenía un interés así de desarrollar una relación así más profunda. Solo de amigos. Y bueno, nos agarró de sorpresa y nos casamos en el 2013. O sea, que ya tenemos un tiempo. Nosotros hacemos música, bueno, en Espirituosis directamente. También hemos hecho dúos de guitarra y cello, muy bonitos. También próximamente habrá una sorpresa. También en un disco con nosotras, con música europea. Y de verdad que es una maravilla porque ambos nos entendemos muy bien, tanto musicalmente como personalmente. Cuando yo tengo conciertos en las noches, porque él da más clases que yo. Yo doy más conciertos de noche. Ya él entiende que, bueno, si llego a las 10 o 10 y media de la noche, porque estoy en el concierto. Entonces no va a haber un problema o se va a dudar de dónde está la esposa a esa hora y todo eso. Sino que él lo entiende muy bien porque él también tiene conciertos. Y es lo mismo cuando él tiene su concierto y yo tengo que esperar. Bueno, pues yo lo entiendo. Yo creo que es muy bueno que hablen el mismo idioma. Esperemos que también el esposo de Natalia, bueno, la cosa es que él está en Los Ángeles. Exacto. Pero que se entiendan. A mí los conocí en San Juan de la Maguana, los conocí a los dos. Y me parecieron que las dos parejas eran muy avenidas. Me faltó conocer el de Evelyn, que ya se había marchado. Y Evelyn también. Bueno, y hoy también las tenemos a medias. O sea que... Pero lo bonito es que todos nos apoyamos. Las parejas se apoyan una con otra. Nicole, por ejemplo, con Damián, ¿no? Él ha apoyado bastante este disco que ella ha grabado recientemente, que fue por la razón que vino aquí al país también, además de mi boda. Ah, porque viniste a casarte aquí. Yo vine, sí. Nosotros nos casamos aquí en Santo Domingo. Qué interesante. Pero también se combinó la oportunidad que Nicole estaba aquí, que vino con su violonchelo, que me regaló un ave María precioso en el día de la boda. Qué lindo. Pero vino y pudo presentarse en San Juan de la Maguana, en Santo Domingo. En La Vega también. Hizo conciertos presentando su disco. Todos muy exitosos los conciertos, con mucha, muy buena receptividad. El disco ya ha ganado también varios premios. Ha sido nominado los Opus Classic en Alemania, que son los, digamos, de alguna manera para llamarlos, son los Grammy americanos. Esos son los alemanes. El disco ha tenido mucho éxito, lo han acogido bastante, mucha difusión en la Radio Nacional de Austria, en la Radio Nacional de España. De España también. Mírame a mí haciéndote tu... Gracias, gracias. ¿Cómo debe ser? De la cual me siento muy orgullosa. Qué bueno, qué bueno. Bueno, esa hermanita pequeña, ¿verdad? Mira, Natalie, y piensa en tener hijos, porque a lo mejor te salen tus mellizas. Bueno, él tiene dos hermanas, su hermana es melliza. Mi tía era melliza y yo soy melliza. ¡Guau, qué peligro! Por todos los lados. Sí, sí. No, y Natalie decía al principio que no sabía cómo, ¿verdad? Su mamá manejaba estos dos bebés. O sea, que pudiera ser que corriera la misma suerte. Yo le tenía pena ella y me tendré pena yo. Bueno, pero así es mejor. Sales de esa parejita de una vez y ya, un parto y ya. Exacto. Más fácil. ¿Tú con tu carrera? Sí, es bueno que se apoyen una con otra, que estén juntos, ¿sí? Como nosotras que nos apoyamos bastante. ¿Qué significan para ti tus hermanas? Todo. ¿Son tres hermanas? De madre. De madre y padre somos tres. Y hermanos de padre son dos, dos varoncitos. Pero no es lo mismo. Siempre las hermanas de madre y padre, o sea, son más pegaditas las de madre. Claro, estamos bajo el mismo techo, convivimos todos los días, nos conocemos bastante bien, nos conocemos en la alegría, en las penas, y sufrimos en carne propia lo que la otra sufre. Yo creo que las hermanas son las personas más parecidas a una, porque es que han compartido una historia. Por ejemplo, siempre la madre es más apegada a los hijos, eso es normal. Pero entre las hermanas hay una conexión muy peculiar, porque una madre y un hijo pertenecen a épocas muy distintas. Sin embargo, las hermanas, además de que pertenecen a la misma época, tienen, han vivido una circunstancia, muchas circunstancias en común o parecidas. Sí, Nicole, hemos vivido, o sea, las tres, ¿no? Pero también más con Evelyn en mi caso, porque... Es tu melliza. Es mi melliza, sí. Imagínate, eso es una conexión. Sí, así, pero es una bendición, que sean músicos y que nos apoyemos así una con otra, que seamos tan unidas, a pesar de las distancias, ¿no? Es difícil este mundo de la música. Sí, bastante. Hay, bueno, pues esos recelos tan fuertes que se dan muchas veces en el medio artístico. ¿Entre las hermanas? No, entre ustedes no. Allá en Europa, en los escenarios, ¿no dan eso ustedes? ¿Y ustedes se pueden apoyar entonces entre ustedes? Sí, sí. Sí. Eso ocurre bastante. Cuéntame, ¿qué opinas tú? Sí, entre nosotras no podemos apoyar, porque de verdad que no es fácil. Aquí la competencia es bastante grande, ya que, como dije anteriormente, vienen de todos los lugares, son excelentes artistas, y bueno, y se apoya, claro, y en Austria, sobre todo, se apoya más al artista que aquí, o sea, que uno lo tiene, por así decirlo, difícil. Y de verdad que sentir el apoyo que, desde hermanas, aquí, porque vivimos todas juntas aquí en Austria, de verdad que... ¿Tú no vives en Milán? Evelyn. Evelyn. Evelyn vive en Milán y en Austria, en Viena. Evelyn es que sí vive. Ella viaja bastante, sí, entre esas donaciones. Pero son cerca. Sí, sí, también. Sí, sí. En avión. A una hora está de Viena, en avión. Sí, o sea, que no es lejos. Bueno, pues nos vamos a ir a la pausa. Y cuando vengamos, me gustaría hablar un poquito de la fundación que ustedes tienen, que ha tenido mucha participación en la República Dominicana, haciendo conciertos, incluso, dando a conocer la música clásica para los niños. Así que, volvemos de inmediato. Bueno, amigos, en este segmento me gustaría, antes de hablar de la fundación y de toda su labor, hablar un poco con Evelyn, con Evelyn Peña Comas, que hemos hablado un poquito menos, y preguntarte, Evelyn, descríbenos algunos de esos momentos que quizás tú recuerdas con mayor satisfacción. Háblame de esos momentos que podrías calificar como inolvidables. Es conocida mundialmente como la capital de la música. Es una ciudad multicultural y recibe muchos artistas de diferentes partes del mundo. Por ende, no veo mucho la proveniencia de los artistas, sino la calidad, su profesionalidad y también su preparación. He adquirido muchos conocimientos en universidades, tanto de Austria como en Alemania y en Holanda. Y también, además, a través de los años, experiencia también orquestal profesional. Y eso me ha permitido abrirme las puertas, habla por sí solo el trabajo, te recomiendan. Y bueno, así fue que logré poder introducirme en el mundo competitivo de la música en Austria. Bueno, Nathalie, aquí con esta bellísima música de fondo del Ave María que cantaste hace poco, te pregunto, ¿qué significan cada una de tus dos hermanas para ti? Una gran inspiración, son mujeres de valor, trabajadoras, son mujeres extraordinarias, confidentes. Son un regalo, mis dos hermanos son un regalo. Yo digo que los hermanos son el regalo más grande que le hace la madre y la naturaleza a uno, ¿verdad? Sí, lo son. Definitivamente. Bueno, vamos a hablar, Nicole, un poco de cómo te... Primero, ¿de quién fue la idea de la fundación? ¿Fue tuya, Nathalie? La idea, no, surgió entre todas. Por la necesidad de compartir lo que habíamos aprendido en el exterior, porque desafortunadamente mucha gente no tiene la oportunidad de vivenciar una cultura diferente, llegar a esos lugares donde la música clásica tuvo su cuna. Entonces, quisimos a través de la fundación poder compartir, traer ya sea a través de maestros en el exterior hasta acá, República Dominicana, que tuvimos ya la oportunidad de hacerlo, para ofrecer talleres, talleres de formación, clases magistrales, así como nosotros mismos también poder llevar la música clásica a un público que todavía no la conoce y que afortunadamente una vez se exponen a esta música quedan enganchados y tenemos más adeptos a la música y les encanta, la disfrutan bastante. Con esta fundación, desde 2013, estamos realizando estas actividades, ya tenemos también donaciones de instrumentos, donaciones de partituras, conciertos cafés literarios musicales, conversatorios sobre ópera, vamos a los centros culturales, en Baní. ¿Opera aquí en la República Dominicana completa? En la República Dominicana, sí. San Juan de la Maguana, en Santiago, en Baní. ¿Quiénes lo patrocinan, Nathalie? Bueno, son de los mismos miembros de la fundación, también tenemos a algunas personas, unos donantes que son del exterior, hacen sus aportes para hacer esto. Y internamente aquí en el país también tenemos como aliados el Ministerio de Cultura para algunos proyectos, tenemos también algunos centros culturales, por ejemplo, el tema de la ópera, lo tratamos con Operado Opera, que es un grupo particular de ópera, que lo hace Margarita Miranda Mitrov, presidenta de la Fundación Sinfonía. También, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de trabajar conjuntamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Austria, de Alemania, de Suiza, para un proyecto de 2013 al 2015. Entonces, hemos tenido, hemos encontrado en el camino aliados que nos permiten poder lograr estos objetivos, que es llevar la música clásica y la formación, la parte educativa a los rincones del país. Pero fíjense cómo ustedes, a pesar de que salieron pequeñas del país, han regresado y han querido dar algo a través de esta misma fundación y simplemente con su presencia en conciertos, tanto en la capital como en el interior. Vamos a ver, Nicole, ¿qué nos dices tú sobre esta fundación y cuáles son las aspiraciones y las actividades que quieren proyectar al futuro? ¿Ya tienen cuántos años? Desde el 2013. El año que viene cumplimos 10 años. El año que viene cumplimos 10, porque se fundó en 2012. Cumplimos 10 años. Hay que pensar qué vamos a hacer para... Sí. Y cómo, Nicole, cuéntame tú, ¿cómo fue la historia entonces? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se maduró? ¿Y cuál fue la primera actividad, vamos a decir, que se hizo para concretizar ya que había nacido esta fundación que se llama... ¿Cómo se llama la fundación? Trevol. Trevol. Trevol, exactamente. Bueno, nosotros decidimos enfocarnos en la parte coral, ya que como la parte instrumental siempre requiere de instrumentos y como para empezar la fundación no tenía los fondos suficientes, entonces decidimos realizar o enfocarnos en la parte coral, ya que cada persona tiene la voz. Y se nos ocurrió, Natalie y yo también tuvimos como maestros Grojotolski, al maestro Grojotolski, aquí en Viena, un excelente maestro coral y también que da educación vocal en la Universidad de Viena. Y le preguntamos si podía apoyarnos a través de la fundación con algún taller de formación para directores coral y a la vez también educar voces para así enseñarles a los profesores cómo, qué deben de hacer, la técnica de ensayo, qué se tiene que tener en cuenta al cantar, la respiración, que es esencial. Y a través de esto se realizó el primer proyecto en Santo Domingo, también colaboración con el Conservatorio Nacional de Música allí. Y este fue el primer proyecto que realizamos, que fue exitoso. Y la segunda ocasión fue en Baní, porque decidimos enfocarnos también en el sur, que es una de las regiones con más escasez del país en muchos aspectos, sobre todo cultural. y quisimos, y por también la, tiene creo que la mayor tasa de, la tasa más alta de niñas embarazadas, y queríamos enfocarnos en esto, de cómo atraer a estas niñas o enfocarlas a alguna actividad cultural. Entonces, por eso hicimos en Baní, en 2014, fue 2015, Natalia. Sí, 2014. 2014, sí, en el Centro Perelló, Cultural Perelló, también tuvimos ahí el apoyo de este centro. Y fueron varios directores desde Santo Domingo, también desde San Cristóbal, y algunos de Baní, también a tomar este curso de dirección coral. Y ahí se formó un coro también, que terminó con una presentación bellísima. Llegaron los niños que ni podían entonar, que no escuchaban bien, y a través de una semana de trabajo muy intensa, increíble el desarrollo, el talento que hay en el país. Y por eso nos vemos obligados de que tenemos que, de alguna manera, continuar este tipo de proyectos. Más tarde, se continuó en San Juan de la Maguana, ya por ello hay este gran vínculo con el Centro Cultural Monino Cámpora. Y allí también se creó, de hecho, el coro oficialmente llamado Voces del Sur. Y este fue el último proyecto que se realizó, porque fue justo antes de la pandemia. Y ya con la pandemia, bueno, todas las actividades culturales han sido canceladas. O sea que se creó este coro con la Fundación de Ustedes. Justamente, Nicole, yo estaba pensando, antes de que incluso lo dijeras, como dos cosas. Primero, que estos países, digo, se sabe que en estos países, por ejemplo, Viena, por poner la cuna de la música, es precisamente cuna de la música porque se hacen las actividades. Entonces, las personas aman y les gusta lo que conocen. Si no lo conoces, no lo puedes amar. Y es la parte de la labor que ustedes están haciendo con esta Fundación Trébol en la República Dominicana, que la gente conozca la música clásica para poder amarla. Pero justamente le iba a preguntar a Natalie, tú has tocado este tema, Nicole, sobre quiénes pueden cantar y quiénes pueden entonar. Porque es también un ejercicio. Quizás hay que tener ciertas características, pero cualquiera, y te lo pregunto a ti, Natalie, cualquiera que se eduque en el canto, ¿puede cantar medianamente bien? Eso depende de las condiciones. Por ejemplo, a mí me dijeron que yo no tenía condiciones, que no reunía las condiciones para cantar. Entonces, eso es algo como muy personal. Imagínate, si tú te dijeron así. Sí, o sea, sí hay algunas, ¿cómo se dice? Algunas actitudes que uno puede visualizar e interpretar a primera vista. Pero entonces casi no tendría validez eso, porque si a ti te dijeron así, ¿a qué edad? 15. A los 15 años. Estaba mutando la voz. Entonces, pero ciertamente hay algunas actitudes que sí son reconocibles, que pueden inclinarse a un talento importante. Pero hay otras veces que el talento se desarrolla mucho después. O sea, influye la disciplina, el interés y todo esto. La voluntad. Nos quedan dos minutos. La voluntad. Nos quedan dos minutos, pero ¿cuánto hemos disfrutado de esta entrevista? Nuevos planes, Natalie. Particularmente yo estoy trabajando en la idealización de un nuevo CD, de un nuevo álbum, mi primer álbum de áreas de ópera. Me quiero concentrar en dos de los más, para mí, más importantes, que son Verdi y Puccini. Son una nueva faceta, porque hasta el momento había cantado mucho Mozart o Pereta. Uno que otro rol de Verdi, por ejemplo, el más grande que ha interpretado y creo que uno de los más memorables ha sido la traviata, la violeta, que es uno de los papeles más difíciles. Tuvo la oportunidad de hacerlo en el 2019 junto al maestro José Antonio Molina aquí en el Teatro Nacional y también lo he presentado en Viena. Pero mayormente estaba enfocada en otro repertorio. Ahora estoy explorando un repertorio más exigente en cuestión de volumen y de capacidad de volumen. ¿A quién has acompañado que te haya impresionado mucho? Acompañado, bueno, quedé impresionada por el maestro Ramón Vargas, que tuve también con el maestro José Antonio Molina en el mismo año 2019, una gala, que fue para mí uno de los momentos más bellos en la música que he vivido. También, bueno, como el maestro Andrea Bocelli, que es también un talento extraordinario, que tuve la oportunidad de cantar en el 2018. Fue una experiencia bastante linda. Qué bello, qué bello. Natalie, ¿cuándo vuelves al país? Al país, gracias. El 10 de noviembre, Dios mediante, estaremos cerrando la temporada sinfónica con un programa bellísimo, todo Strauss, que es uno de los compositores más representativos de la música romántica alemana. Wow. Será todo el programa, será eso, yo estaré estrenando las cuatro últimas canciones de Richard Strauss que nunca se han hecho en el país. El 10 de noviembre. El 10 de noviembre va a ser la clausura de... Aprovechándote y viéndote y disfrutando de ese maravilloso concierto. Qué bueno tenerlas con nosotros. Como dije al principio, Natalie, Nicole, es un gran orgullo para nosotros como dominicanas que una familia, un trío de hermanas se esté destacando, como lo están haciendo ustedes, en escenarios de otros países. Qué bueno. Muy orgullosa de ustedes, Natalie. Gracias, gracias, Monica. Gracias, Nicole. Amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima. ¡Gracias!